Pluta, ¿qué es? Chímbala, Lurícala Le gusta tragar en la Mercedes Diamantá Para ello soy Homero y ella mi Magda No soy Maggi pero, pero soy su ganga Esperando 4 y 20, siempre pa' quemar Le gusta tragar en la Mercedes Diamantá Para ello soy Homero y ella mi Magda No soy Maggi pero, pero soy su ganga Esperando 4 y 20, siempre pa' quemar Siempre pa' quemar, no fuimos a otro país Hong Kong no se espera, nos vamos pa' Madrid Terminamos Medellín, traficando con Paulín Repartiendo paris de Argentina hasta Pekín Sabe que nos vamos, sabe que nos vamos Venimos sin un peso y ahora llena la mano Sabe que nos vamos, sabe que nos vamos Venimos sin un peso y ahora llena la mano Túmbala, chímbala, lúbricala Trágalá, túmbala Chímbala, lúbricala Trágalá, túmbala Chímbala, lúbricala Trágalá, túmbala Chímbala, lúbricala Trágalá Llena la mano de lingote Demonio, tenemos frangote Su puta la veo al rebote Esa nalga no tiene con que, con que, con que Con que le doy, con que le doy Con que le doy, con que le doy Con que le doy, con que le doy Con que le doy, le, le, le doy Con mi bichotete Dice boom pa' que totete Malabaré al otro tete Ella se agita, yo ni al trote Le doy con mi bichotete Dice boom pa' que totete Malabaré al otro tete Ella se agita, yo ni al trote Túmbala, chimbala, lúbrica la Trágalas, túmbalas, chímbalas, lubrícala Trágalas, túmbalas, chímbalas, lubrícala Trágalas, túmbalas, chímbalas, lubrícala Ay papi, 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 ay papi Papi, 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 ay papi Papi, ay papi, ay papi, ay papi Papi, 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 ay papi Vinieron a decirnos la regla del juego Vinimos nosotros y la prendimos fuego Papi, quisieron venirnos a mostrar quienes somos La calle de nosotros y esta prendida fuego